Buenas tardes con todos, mi nombre es Mixuco Ramos de la institución educativa Santa Fe de Totorita. Ahora les voy a presentar mi dibujo con el tema ¿Cómo quiero que sea mi Perú? Como pueden ver en la imagen del centro, hay un parque donde todas las familias pueden disfrutar de un día agradable. Pero no muchas personas pueden disfrutar de ese día, ya que no tienen los recursos necesarios, porque hoy en día hay mucha pobreza, peruanos pidiendo limosna para llevar un pan a su familia. Gracias a Dios hay personas que ayudan a sus hermanos peruanos para que siga la igualdad. También quiero que haya igualdad entre todos los niños de la costa, sierra y selva, para que así reciban una buena educación. Por ejemplo yo, que vivo en una zona urbana, puedo acceder fácilmente a mi colegio, pero no de los niños de la sierra y de la selva, ya que ellos tienen que caminar horas para llegar a su centro educativo. Y para esa igualdad necesitamos la ayuda de nuestro gobierno, que luche por su pueblo peruano, y que no sea corrupto ni nada más piense en su dinero. Pero no solo los gobernantes deben pensar en nuestro país, sino también todos nosotros, ya que debemos contribuir a la limpieza de nuestras playas, nuestros parques, nuestras calles y muchos lugares más, para que así nosotros ni los animales indefensos suframos las consecuencias, y no tragamos a enfermedades, desastres ni virus como el que estamos pasando ahora, que es el COVID-19. ¡Vamos peruanos! ¡Todos podemos! ¡Luchemos! ¡Gracias! Bueno, ya le estoy dando mis últimos retoques a mi dibujo. Ya casi está listo. ¡Gracias! Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mixuko Ramos, de la institución educativa Santa Fe de Totorita. Ahora les voy a presentar mi dibujo con el tema ¿Cómo quiero que sea mi Perú? Como pueden ver en la imagen del centro, hay un parque, donde todas las familias pueden disfrutar de un día agradable. Pero no muchas personas pueden disfrutar de ese día, ya que no tienen los recursos necesarios, porque hoy en día hay mucha pobreza. Peruanos pidiendo limosna para llevar un pan a su familia, gracias a Dios hay personas que ayudan a sus hermanos peruanos para que se hagan la igualdad. También quiero que haya igualdad entre todos los niños, de la costa, sierra y selva, para que así reciban una buena educación. Por ejemplo yo, que vivo en una zona urbana, puedo acceder fácilmente a mi colegio, pero no de los niños de la sierra y de la selva, ya que ellos tienen que caminar horas para llegar a su centro educativo. Y para esa igualdad necesitamos la ayuda de nuestro gobierno, que luche por su pueblo peruano y que no sea corrupto ni nada más piense en su dinero. Pero no solo los gobernantes deben pensar en nuestro país, sino también todos nosotros, ya que debemos contribuir a la limpieza de nuestras playas, nuestros parques, nuestras calles y muchos lugares más. Para que así nosotros ni los animales indefensos suframos las consecuencias y no tragamos a enfermedades, desastres ni virus como el que estamos pasando ahora, que es el COVID-19. ¡Vamos peruanos! ¡Todos podemos! ¡Luchemos! ¡Gracias! Que es el COVID-19. ¡Vamos peruanos! ¡Todos podemos! ¡Luchemos! ¡Gracias!